La selección alemana es una de las más grandes selecciones de la historia del fútbol, sin duda alguna. Estos tipos siempre han sido unos cracks total en el fútbol, conocido por su fortaleza y un legado marcado por la grandeza, siendo cuatro veces campeona del mundo. Sin embargo, Alemania pasó de la cúspide futbolística a una verdadera crisis. Es como si la luz brillante que solían tener se les hubiera apagado de repente y aunque intenten revertir la situación, no encuentran la forma. Yo soy Gabe y en este video vamos a ver cómo la selección alemana fue decayendo poco a poco y cómo es que está atravesando la peor etapa de su historia a nivel futbolístico. Pero para esto, vayamos al inicio. Y el inicio del problema, irónicamente, fue en el final de una linda historia porque Alemania con Joamich Lowe se había logrado consagrar campeón del Mundial 2014 frente a Argentina y había logrado salir campeón de la Copa Confederaciones del año 2017 cuando le ganó la final a Chile. Durante estos 15 años que Lowe estuvo al mando de la selección alemana, había logrado llegar a la final de la Eurocopa 2008, donde perdió con España. Había logrado llegar a la semifinal del Mundial 2010, donde también fue eliminada por España, pero después llegaría a la cima con Alemania con los logros que mencioné anteriormente. Esto demuestra que Alemania venía siendo lo que todos conocemos, una selección fuerte que siempre está a la disputa de ganar los torneos tanto continentales como intercontinentales. Sin embargo, ese panorama cambió en los últimos años donde hemos visto a Alemania quedar fuera del Mundial en fase de grupos y perder frente a rivales que para una selección grande como la germana es sorpresiva. Ahora, es ahí el punto de inflexión en la etapa de Lowe, el Mundial. El Mundial 2018 y sobre todo ese amargo año. Esto fue el punto de partida para ver el inicio de una crisis futbolística en la selección alemana. Alemania venía como campeón y defensor del título del Mundial con un grupo que en la previa parecía accesible, compartiendo grupo con México, Corea del Sur y Suecia. Evidentemente, el favorito a superar esta etapa sin inconvenientes era Alemania y de hecho también era la selección a quedarse con el Mundial porque era favorita. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, quedó último. En su partido debut perdió frente a México, en su segundo partido ganó a Suecia con un gol agónico de Toni Kroos en los minutos finales y en su último partido cayó 2 a 0 frente a Corea del Sur, quedando fuera en fase de grupos de un Mundial por primera vez en su historia desde que el formato es así como lo conocemos actualmente. A este terrible suceso se le sumó el hecho de que en el año 2018 obtuvo su peor racha de derrotas en su historia, perdiendo 6 partidos en un mismo año, registro que superó al de Franz Beckenbauer en el año 1985, donde perdió 5 partidos. Desde ese momento no lograron tener actuaciones relevantes, sino que decayeron, como por ejemplo, como la vez que descendieron en la Nations League de la A a la B, competencia en donde recibieron una de las peores humillaciones de su historia, perdiendo 6 a 0 frente a España. También su participación en la Eurocopa 2021, donde pasaron con lo justo la fase de grupos y fueron eliminados en octavo de final por Inglaterra. Justamente aquí es donde termina el ciclo de Joamich Lowe como entrenador de Alemania. Tras la salida de Lowe, llegaría al mando su ex ayudante Hansi Flick, quien había ganado el sextete con el Bayern Múnich en la temporada 2021, donde ganó la Champions, la Bundesliga, la Copa Alemana, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Alemania y el Mundial de Clubes. Su periodo inicia en agosto de 2021 y tuvo una duración de casi dos años, donde dejó el cargo el 30 de junio del 2023. Dirigió al conjunto alemán durante 25 encuentros, donde ganó 12 partidos, empató 7 y perdió 6. Realmente inició bien su ciclo como entrenador, porque estuvo 13 partidos sin ver la derrota. Lamentablemente, luego de su primera caída, que fue contra Hungría por 1-0, se viene una decadencia en su gestión y uno de los peores registros de su historia. Disputó el Mundial Qatar 2022, llegando como una de las selecciones favoritas a ganar el título y remediar el error que habían cometido la edición pasada. Con un grupo, en ese entonces aparentemente accesible, donde se encontraba Japón, España y Costa Rica. Quedaron terceros y no lograron nuevamente pasar la fase de grupos por segunda vez consecutiva y volviendo a manchar su historia. En su partido debut perdieron contra Japón, empataron con España y ganaron a Costa Rica. A pesar de quedar eliminados del Mundial, Hansi Flick no fue destituido ni abandonó el cargo, pues la federación alemana es conocida por tener largos periodos con entrenadores, buscando siempre un proyecto a futuro. Por lo tanto, después del Mundial, Flick buscaba tener un buen 2023, demostrando que lo de la Copa del Mundo solo fue un tropezón. Sin embargo, jugó 6 partidos, donde perdió 4, empató 1 y solo ganó una vez. La gota que derramó el vaso fue el partido contra Japón, donde jugaron en Alemania con su hinchada y terminaron perdiendo por una goleada de 4-1. De esta manera, Hansi Flick se convierte en el primer entrenador de Alemania en ser despedido desde que se creó el puesto en 1926. Ahora el que reemplazaría a Flick sería Nagelsmann, también un ex entrenador del Bayern Múnich. Aunque su gestión acaba de iniciar y solo ha disputado 4 partidos, no ha empezado de la mejor forma. Solo ha ganado una vez, empató una vez y ha perdido dos veces de manera consecutiva. Entonces, la situación de Alemania no mejoró e incluso ha empeorado, porque hasta Low, Alemania tenía 10 entrenadores en su historia. Después llegó Flick siendo el número 11 y actualmente está Nagelsmann, quien es el 12. Esto demuestra que Alemania, a pesar de que durante su historia se ha caracterizado por ser una selección que lleva los procesos de manera seria y progresiva, en los últimos años eso ha cambiado. Llevando un proceso del 2021 al 2023 con Flick y ahora el contrato de Nagelsmann, que es hasta fines de julio del 2024, que aún nada le asegura una renovación, pues al parecer la prueba de fuego que tendrá será la Eurocopa, que será organizada nada más y nada menos que en Alemania y se disputará hasta mediados del mes de julio del 2024. Lo peor de todo es que en este 2023, año en el que solo jugaron amistosos, ya que ya están clasificados a la Euro, solo pudieron ganar 3 partidos, empataron 2 y perdieron 6, igualando su peor racha de derrotas en un año en su historia, como la última vez que ocurrió en el 2018. Ahora, ¿qué se espera de Alemania siendo el país organizador de la Euro? Lamentablemente, Nagelsmann no tiene mucho tiempo para trabajar antes de la Eurocopa, que inicia el próximo año. De hecho, solo tiene una ventana FIFA para poder seguir dándole rodaje al equipo y encontrar un mejor esquema que pueda ayudar al funcionamiento de la selección. Esperemos que haga un buen papel en esta Eurocopa y que los encargados de la selección alemana traten de entender que a pesar que los resultados no son los mejores o esperados, deben de respetar el hecho de tener un ciclo con un proyecto a futuro como siempre lo han hecho en su historia, y no caer en la inmediatez de querer resultados favorables a cortos plazos. Joan Michelo, antes de consagrarse campeón del mundo en 2014, venía de malos momentos. Sé que no es lo mismo ser subcampeón de una Eurocopa y ser tercer puesto de un mundial, que haber sido eliminado dos veces consecutivas en fase de grupos de un mundial. Pero la idea es que logren formar un proyecto a futuro con jóvenes jugadores que de hecho tienen, y sobre todo respetar el ciclo de cada entrenador porque si se contrata un técnico y luego otro cada cierto tiempo, el ciclo se reinicia y las ideas cambian, por lo tanto no se mantiene una idea sólida con el tiempo. Si les gustaría que hable de las razones del por qué Alemania está así actualmente, ya que son varias, como por ejemplo la ausencia de un 9 de talla mundial, me gustaría que me lo dejen en los comentarios. Y bueno, conmigo fue todo por hoy, yo soy Gabe y si te gustó el video suscríbete y dale me gusta y comenta qué opinas de la situación actual de Alemania.